Ok, vamos a ver ahora los teoremas de Thevenin y Norton. Estos teoremas y el método, digamos, de resolución de circuitos de Thevenin y Norton posiblemente sean los más útiles de todo el curso, de todo el análisis de circuitos, o si no lo más importante, de lo más importante. Vamos a partir de que tenemos un circuito, lo vamos a poder, ese es el teorema quizá, bueno, es parte del teorema, en dos, el circuito A, cuya parte es lineal, esa parte A que logramos separar, y la otra es la parte B, que no necesariamente es lineal. Lo que vamos a poder hacer, dice el teorema, es que la parte A, la parte lineal, la vamos a poder expresar como una fuente de voltaje en serie con una resistencia, noten AB, que AB y las terminales, y la segunda parte, la parte B, se queda como está, solo la parte de la izquierda, la parte A o lineal, bueno, la parte A lineal más bien, se reemplaza por una fuente de corriente, de voltaje, discúlpenme, en serie con una resistencia. También puede ser reemplazada esa misma parte lineal, denominada A, por una fuente de corriente, en paralelo con una resistencia. Entonces, voltaje serie con resistencia, o corriente fuente en paralelo con resistencia. De hecho, como consecuencia de esto, sale la demostración, o se puede demostrar el tema anterior, que es transformación de fuentes. El voltaje de la parte izquierda, este de aquí, es igual a la resistencia, que en ambos casos es igual, ya vieron, RTH, por la EDOM, por la corriente que vemos acá. Los subíndices OC significan circuito abierto. El subíndice SC significa cortocircuito, obviamente en inglés, ¿verdad? Y el TH, o TH también le pueden poner, o la combinación mayúsculas, minúsculas, como quieran, se refiere a Thevenin, aunque también puede hablar, puede ser de Norton. Entonces, se llama la resistencia de Thevenin, o de Norton, la corriente de corto y el voltaje de circuito abierto. V-O-C o V-O-C, I-S-C o I-S-C y R-T-H, ¿no? O R-T-H, como le quieran llamar. Entonces, estos teoremas, que pues no los vamos a demostrar, creo que vienen en su libro, en el, creo que en el Hayat viene la demostración del teorema, creo, ¿eh? Nos van a permitir simplificar en muchas ocasiones, no siempre, recuerden que no hay una herramienta infalible para la solución de circuitos, salvo, pues, mallas y nodos, ¿no? Pero, en muchas ocasiones, Thevenin y Norton nos pueden permitir hacer un análisis muy interesante y habitualmente sencillo de los circuitos. Entonces, veamos un ejemplo. Miren, vamos a comenzar con este circuito y además con presentar lo que mucha gente conoce como casos. Entonces, pues, sí, pongámosle los nombres, el caso 1, el caso A, el caso algo, ¿no? Primer caso. En el caso 1 es cuando tenemos puras fuentes independientes. Aquí tenemos que contar la resistencia de Thevenin y ya sea o el voltaje de circuito abierto o la corriente de corto. Ahorita vamos a ver por qué se llaman así. Bueno, entonces comenzamos. Voy a hacer en rosa el voltaje. Voy a comenzar con el, perdón, el equivalente, también se llama así, el circuito equivalente de Thevenin. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a separar el circuito, ¿se acuerdan? A una parte, la parte A y la parte B, ¿no? Entonces, aquí no nos vamos a cortar el circuito, vamos a separarlo. Noten que nos preguntan un voltaje de salida de out. Ahorita es importante identificarlo, pero lo más importante es en dónde voy a cortar. Yo puedo cortarlo en dónde está indicado con la línea punteada rosa. Lo podría haber cortado también aquí. Vamos a cortarlo donde lo marqué inicialmente. Poco a poco vamos a practicar, hacer muchos circuitos y aprender que allí es el mejor lugar. Ya lo corté y lo copié del lado derecho, uniendo estas resistencias que, pues, están en serie y son 3K. Fuera de eso, no hay otra cosa. Lo corté y lo que está del lado derecho, esto, ya ni lo pongo, ¿verdad? Solo voy a analizar la parte izquierda. ¿Sale? Está cortado, me quedo con el lado izquierdo. Ahora, mi objetivo en el de Tebenin es encontrar este voltaje de circuito abierto. ¿Ok? Yo quisiera que ustedes vean que, bueno, varias cosas. Este método tiene, es de mucho, mucho pensar y mucho conocimiento de circuitos. Cuando ustedes dominan este método, es que ya dominan circuitos. ¿Sale? Primero, quiero que observen que aquí estas terminales, pues, están sin conectar. Por lo tanto, por aquí, la corriente es cero. ¿Ok? Voy a poner así, I, cero. Toda esta corriente, que sale de 2 miliamperes, se va por acá. Y aquí hay un voltaje. A este voltaje le voy a llamar el voltaje de 3K. El voltaje de 3K es, por la idea de Ohm, 2 por 3, los subíndices, perdón, los prefijos, K y mili se van y me queda 6 volts. ¿Sí? Entonces, ese voltaje de 3K son 6 volts. ¿Sale? ¿Cuál será el voltaje de circuito abierto? Bueno, para eso, ¿por qué no hacemos una ley de voltaje de Kirchhoff? Voy a empezar en este puntito, en este nodo. Voy a borrar aquí, porque ahorita la voy a despejar. Dice, menos V3X. Voy así, ¿eh? Miren. Bueno. Voy a cambiar de color. Voy a hacerlo en azul. Sí, en azul. Voy a ir así, miren. Voy a recorrer... Oye, ¿qué pasa? Ah, tengo la goma. Espérenme. Voy a ir así, miren. Lo voy a recorrer en esta dirección. Entonces dice, menos 3... Perdón, menos V3X. Aquí está el signo menos, y el voltaje se llama así. Menos 3 volts más VOC, igual a cero. VOC, por lo tanto, es 3 volts más 6 volts. 9 volts. Ya tengo el voltaje de circuito abierto. Ese está bien encontrar VOC. Es la primer parte. También hay que encontrar RTH. Entonces vamos a encontrar RTH. ¿Cómo se encuentra RTH? RTH se encuentra en el caso 1 de puras fuentes independientes. ¿Ok? Matando, ¿se acuerdan? O apagando las fuentes. Les recuerdo que para apagar fuentes, la de corriente se hace un circuito... Ahí me equivoqué, perdón. De color. Como un circuito abierto y la de voltaje como un cortocircuito. Entonces, aquí las dejé... Digamos, aquí no las junté las resistencias para que se note claramente. La resistencia de Tebenin es la que se ve entre las terminales donde corté. Aquí está RTH. ¿Qué es lo que se ve en RTH? Pues se ve un K más 2K, ¿no? 3K. RTH es 3K. Entonces, me voy a permitir borrar esta línea de aquí, que es la trayectoria que usamos para la ecuación, ¿verdad? Para encontrar B o C. Lo que nos queda es un circuito equivalente, que es como está descrito en la filmina anterior. Es decir, aquí nos va a quedar este circuito. Fuente, resistencia, línea punteada y lo que estaba del lado derecho. O sea, sí. Fuente. ¿Cuánto es la fuente? 9 volts. Resistencia. ¿Cuánto vale? 3K. Línea punteada. ¿Qué había a la derecha de la línea punteada? Esto, ¿verdad? 6K. Y aquí está el V-out que me piden. Pero ese V-out, ¡ah! ya se puede sacar. Es un simple y sencillo divisor de voltaje. ¿Ya vieron? Y esto se hace en 2 segundos. Son 6 volts. Y ya está resuelto el circuito. ¿Por qué, Benny? Quiero que vean que es muy cerebral, digamos. Las cuentas fueron sencillísimas. Al final aplicamos, pues, mallas. Pues mallas, ¿no? Sí. Pero realmente fue ley de voltaje de Kirchhoff. Así es. Fue una mallita. Es muy, es muy sencillo, pero es de mucho pensarlo. Vamos a hacerlo por Norton. ¿Sale? Vamos a ver cómo se hubiera hecho por Norton. El corte es en el mismo lugar. En Norton no dejo abierto, como aquí no dejo las terminales volando, sino que las cierro. ¿Ok? Y lo que tengo que hacer es encontrar esta corriente que se llama la corriente de corto en donde puse un alambre entre las terminales donde había cortado. ¿Ok? Bueno, ¿cómo podré encontrar yo esa corriente de corto? Bueno, tenemos varias opciones. La más sencilla es la siguiente. Quiero que observen que aquí fluye una corriente. ¿Por qué la pongo hacia arriba? Quiero que observen que esta terminal negativa es este nodo y que la terminal positiva es este nodo. ¿La terminal positiva de quién y de quién? De la fuente de 3 volts. ¿Sale? Es decir, aquí hay más, menos, 3 volts porque está en paralelo con esta fuente. ¿Sí? Por convención pasiva, la corriente que fluye por la de 3, K, la resistencia combinada de 1 y 2 es para arriba. ¿Sale? Si yo tengo I, que la puedo calcular en 2 segundos, ¿no? Porque I por ley de Ohm es voltaje sobre resistencia. es 1 miliamperes. La I, ¿verdad? La I que yo marqué. Entonces, pues la corriente de corto es por... ¡Ay, qué feo me quedó! Es por ley de corriente de Kirchhoff es esta más esta, ¿no? o sea, es I más 2 miliamperes o sea, es 3 miliamperes. Eso vale I de corto. R de Tebenin no la vuelvo a calcular. La R de Tebenin siempre es la... es lo mismo en el caso 1. Bueno, lo mismo en todos los casos, pero bueno. Entonces, ya tengo mi equivalente de Tebenin de acuerdo a la filmina anterior. Obsérvenlo. La corriente de corto en paralelo con la resistencia de Tebenin la línea apuntada y el circuito a la derecha. ¡Ay! Perdón. Entonces, conecto I de cortocircuito 3 miliamperes en paralelo con la resistencia de Tebenin que son 3K mis terminales y lo que está a la derecha que son 6K y más menos Vout. El voltaje por L de Ohm es resistencia es resistencia que sería 6 en paralelo con 3, ¿no? Si estas 2 en paralelo por corriente, ¿no? ¿Están de acuerdo? y esto son 2, 6 en paralelo con 3 es 2 2 por 3 6 volts y obviamente pues me da lo mismo, me tiene que dar lo mismo. y ya, es todo. Entonces, de hecho Norton es más fácil. Mucha gente no hace Norton porque aprendemos primero Tebenin porque no sé por qué, pero así es. Pero a veces Norton es más fácil como en este caso. A mí Norton se me hizo más sencillo en esta ocasión. Entonces, pues ahí está. Este es el caso 1. Creo que me andan llamando allá afuera a Senado o algo así. Entonces, tengo que interrumpir ahorita les aviso. Vamos a ver el ejemplo 2. Otra vez vamos a nos piden Bout. Entonces, vamos a ver en dónde cortar. Aquí sí les voy a enseñar un poco más con calma por qué nos conviene más cortar en un cierto lugar. Miren, vamos a intentar cortar aquí para TBN. ¿Sale? Entonces, el voltaje de circuito abierto voy a hacerlo muy rápido. De hecho, espérenme. Permítanme. New. Ok. Para no tener que borrar el dibujo. Si lo hago aquí, el voltaje de circuito abierto sería el voltaje entre estas dos, ¿no? Que sería un divisor de voltaje. Sería VOC, así sería más menos VOC. Imagínense que esto ya no está. ¡Uh! ¡Adiós! Voltaje de circuito abierto sería donde lo quiero entre las dos por 12. O sea, ese sería 6 volts. ¿Sale? Y la resistencia de Tebenin sería hacer esto un corto. Entonces, sería 6 en paralelo con 6. Sería en 3. ¿No? Cas. Entonces, me quedaría más menos 6 en serie con 3 en serie con 2 en serie con 1 y aquí estaría Vout. Cosa que no está difícil, ¿eh? Honestamente, queda bien estos tres, ¿eh? El 2, el 1 y ya. Aunque ahorita, pues, parece no haber habido una gran ventaja. Quiero que vean qué pasa si yo eh... hago mejor lo siguiente. ¿Qué pasa si yo corto aquí? ¿Ok? Entonces, el voltaje de cortocircuito estaría ahí, ¿no? Entonces, voy a hacer aquí un poco más limpio. Más menos 12. Este es voltaje de circuito abierto. Uno es a cruz. Ahí está. En signo más. 6, 6, 12. Sabemos que son cas, ¿no? Aquí no hay corriente. ¿Sí? Entonces, el voltaje de circuito abierto sigue siendo, así aquí, al no haber corriente, aquí el voltaje es 0 volts. El voltaje de circuito abierto sigue siendo 6 entre 6 más 6 por 12. Es decir, 6 volts. ¿Sí? La resistencia de Tebenin que es vista desde estas terminales de recuerdo, es decir, desde acá VORTH sería 6 en paralelo con 6 más 2 o sea, 5 cas. Y el circuito equivalente me quedaría más menos 6 volts 5 cas línea 1 K. ¿Ok? Aquí están, ay Dios mío, aquí estarían mis terminales donde corté. Aquí estaría el más menos VAUT. Aunque parece ser, y si es lo mismo obviamente, algo que pude hacer con este corte y dejar flotando esta resistencia es que la incorporo al Tebenin con un costo muy, es muy barato incorporarle al equivalente porque no consume voltaje, así no se pierde voltaje, ahí no se cae voltaje porque no tiene corriente. Entonces, para el voltaje de circuito abierto no cuenta, digamos, porque no hay voltaje ahí y para la resistencia de Tebenin es una, o sea, al final se suma en serie, ¿no? Entonces, el cortarla de este lado y no donde la habíamos cortado originalmente ahí me es benéfico en términos de que me simplifica el cálculo del circuito de la izquierda y el de la derecha me queda más sencillo, ¿ok? Entonces, vamos a preferir hacerlo así. Vout entonces me queda, perdón, como, donde la quiero y esto es un volt. ¿Ya vieron? Ya tengo tanto la resistencia de Tebenin como este y ya tengo este y ya bueno, tuve mi salida, ¿no? Voltaje de circuito abierto, resistencia de Tebenin y mi resultado que es un volt. Y lo hice muy rápido, ¿se dieron cuenta? Ahora, vamos a hacer este mismo problema con el equivalente de Norton, ¿ok? para el corte de Norton sí recom... ahí sí y esto por eso es que me interesa mucho que lo vean vamos a cortar en otro lugar vamos a cortar para Norton esto fue Tebenin, ¿no? Vamos a hacerlo ahora para Norton vamos a cortar acá entonces me queda más o menos 12 6K 6K y aquí hice el corte y para aquí va la corriente de corto ¿por qué lo hice ahí? porque si lo hago ahí al estar esta de 6K en paralelo con un corto esta se va entonces la corriente de corto así esa resencia no está entonces la corriente de corto es la corriente que fluye por aquí este es I de corto y eso se hace por la idea 12 entre 6K son 2 miliamperes ya vieron cómo tengo que dar ver o hacer mentalmente un pasito para ver qué pasa si corto aquí en el caso de TBN ah la de 2K queda flotada no hay voltaje eso me sirve qué pasa en el caso de Norton si hago el corte aquí ahí va a estar el cortocircuito y eso va a matar digamos a la resistencia de 6K ah hay que hacer el corte donde acabo de proponer la corriente de corto me queda muy sencilla y la resistencia de TBN ya la tengo es 5K esa les repito que queda bueno no mentira no la tengo porque el corte no fue en el mismo lugar ok cuidado con eso entonces tengo que sacar para la RTH es una RTH distinta qué bueno que estamos haciendo este problema no es la misma esta es una RTH exclusiva del problema anterior porque el corte fue en un lugar distinto cuando el corte se ve en un lugar si es la misma pero cuando no pues no lo es entonces aquí fue el corte aquí está el RTH ah pero las fuentes se apagan verdad y esta fuente de voltaje se apaga como un corto esto es muy fácil RTH6 en paralelo con 6 son 3K ¿sí? ¿cómo me queda mi circuito entonces? me queda el equivalente me queda como 2 miliamperes perdón corriendo pares para arriba en paralelo con 3K en serie con 2K estos y luego un K aquí quiero mi Vout ¿cómo se calcula ese voltaje? pues le de ohm ¿no? resistencia por corriente la corriente es una fracción de 2 miliamperes ¿cuál es esa fracción? en donde no la quiero que es aquí entre donde sí la quiero perdón entre la suma de todas que serían estas de aquí bueno primero esta ¿no? y luego más 2K más 1K para hacerlo más claro le voy a quitar el prefijo ¿no? al fin que sabemos que se van a ir 3 entre 3 más 2 más 1 entonces sería un miliamperes un volt perdón disculpen un miliamperes pobrecito un volt oh pero eso ya lo teníamos aquí ¿verdad? obviamente dan lo mismo yo creo que en el caso de este ejemplo es más fácil por Tebeni ¿no? bueno depende que es a gusto del cliente ¿no? este hay más problemas son muchísimos más los que tengo pero como les dije por ahí vi que me estaban invocando entonces ahorita le sigo ¿sale? ¿sale? ¿sale?